¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a un tutorial más de Comunica y Emprende. Yo soy Ingrid Cervantes y hoy te voy a mostrar cómo colocar una pestaña de SoundCloud en tu fanpage en Facebook. ¿Qué es lo que necesito? Solamente dos cosas. Uno, que tengas abierto tu página de SoundCloud y dos, que te vengas a tu página de Facebook a buscar la aplicación de SoundCloud. Lo puedes buscar como SoundCloud o lo puedes buscar como SoundCloud Tab. Da lo mismo. De cualquier manera te va a aparecer. Le damos en Aplicaciones y vamos a buscar SoundCloud Tab for Page. Y le vamos a decir en Usar esta app. Nos aparece la descripción de la aplicación. Y le vamos a decir en Instalar aplicación. Lo siguiente es que nos va a aparecer esta ventana emergente y si tú tienes dados de alta más fanpage, aquí te van a aparecer todas las que tengas vinculadas con el administrador. En mi caso solo es una, así que le doy en Comunica y Emprende. Y le voy a dar en Agregar Pestaña de Página. Y lo que va a hacer es redireccionarnos a nuestra fanpage. Como te podrás dar cuenta, aquí en la pestaña ya no lo agrego SoundCloud. Cada vez que tú agregues una pestaña siempre te la va a agregar hasta el final. Lo siguiente que vamos a hacer, ahorita que termine de cargar, es traernos el nombre de usuario de SoundCloud. Lo siguiente que vamos a hacer es pegar en las opciones nuestro nombre de usuario. Y le vamos a decir en Salvar opciones. Y listo. Como puedes ver, ya nos trajo, nos exportó los audios que teníamos en nuestra cuenta de SoundCloud y nos agregó un reproductor. Si quieres cambiar la posición de tu pestaña, te vas a Configuración y te vas a Editar Página. Y solamente tendrás que arrastrar la pestaña para ponerla en el orden que tú quieras acomodarla. Y básicamente eso es todo. Espero este tutorial te haya servido. Espero te sea de ayuda. Y pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas un maravilloso día. Y te espero en otro tutorial de Comunica y Emprende. Comunica y Emprende. Comunica y Emprende.